Música 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 ¿Por qué no te puedo encontrar? ¿Por qué es que solo se me ha hecho un reír? ¿Por qué no se va a morir en tu lugar? ¿Qué me hago aquí a la verdad? ¿Qué me ha hecho el Señor? ¿Qué me ha hecho el Señor? ¿Qué me ha hecho el Señor? ¡Aquí son todos los pernos dos! 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 ¡Gracias por ver el video!